Pues muy buenas tardes caballeros, soy Traxium Set, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra campaña con la orden teutónica. ¿Me habéis dado algunos consejos más? Por ejemplo, comenta... Comenta, comenta, comenta... Calfrance, que tengo dos fortalezas juntas que debería destruir una. Vale, justamente yo creo que esta es destruible porque es en llanuras, en plan, no nos suele ni siquiera interesar defender aquí. Vale, ahora os explico por qué, vale, y aquí esta sí que está mejor porque está en bosque. En general tú quieres pelear defensivamente en una provincia que sea un bosque o una montaña o alguna cosa así, vale, porque es un poco mejor para pelear defensivamente. Aquí como veis el dado tiene planizadores, el atacante, es una provincia de bosque. En Coninsberg pasa lo mismo, en Tuchel pasa lo mismo, que por eso lo voy a dejar, vale, aunque aquí realmente en la capital tengo otra tierra cultivada, que bueno, creo que no nos interesa. Y aquí en Polsem, pues no es muy buena defensivamente, pero ya que no tenemos ninguna fortaleza por aquí, quizá podría ponerla en Newmark. Pero bueno, ahorrar dinero para esto ahora mismo me parece un poco terrorismo, quiero decir que estamos bien. ¿Y qué más? Me habéis dicho que hay que intentar evitar que se forme Rusia, chicos, y que lo más fácil para ello es tomar Smolensk. Smolensk está un poco metido dentro de Lituania, un poco bastante, rollo tendría que tomar bastantes provincias antes de poder tomar Smolensk, pero no me parece mal objetivo. Y lo que quiero hacer en la sesión de hoy es invadir Riga y a la orden Libón, vale, para ganar acceso a Lituania y a ver si podemos entrar por aquí. Así que voy a ir metiéndole una tremenda reclamación a ambos. Están aliados con Polonia y con Riga, y estos Dinamarca, orden Libón y Bremen. No sé qué es peor, porque si yo le hago la guerra a Polonia, voy contra orden Libón y Wolgast. Aquí vendría este team, necesitamos a Austria o a Moscovia, macho. Está en deuda y lleve 902. Vale, pues no sé muy bien cómo vamos a poder hacer esta guerra. Voy a poner algo de música, chicos, está muy fuerte en el capítulo anterior, me temo. Y ya lo siento, pero ahora la voy a poner un poquito más bajita, ¿vale? Vale, a ver qué podemos hacer realmente. A ver, atacar a Dinamarca es otra opción. ¿Querías que no? Eh, publicidad no, eh. Quiero decir, Dinamarca no está tan fuerte. Quiero decir que podríamos atacar rollo a esta gente. Orden Libón y Bremen, ¿sabéis? Igualmente me molaría que viniera alguien. Y este team no es como el aliado que dices... Oh, wow. Está viniendo este team. Me quedo muy tranquilo. Vale, vamos a hacer los cores. Estábamos esperando a bajar el hastío bélico. Es que se rayó el OBS en el capítulo anterior, chicos. Realmente iba a jugar más rato, pero vi de repente que se había quedado como rayado, tío. Y dije, eh... Mira, voy a cerrar el OBS. Entonces, por eso, en el momento que... No sé si fue Litros o alguien comentó que se oía mal o algo. Dije, no me extrañas, ¿sabes? Porque creo que igual se ha corrompido el archivo, igual se ha corrompido el vídeo. Pero luego, viéndolo, vi que se oía bien y tal. O sea, que perfecto, ¿sabes? No hemos tenido ningún problema. Mira, si nos conseguimos llevar bien con Austria, podríamos entrar en el Sacro Imperio. Que esos son como... ¿Cómo decirlo? Son facilidades extra, yo creo, para expandirse. O no lo sé. Tiene como sus cosas buenas y sus cosas malas. Puedo pagar la última deuda. Son 102 el mes que viene. Y me da alianza Orden Libona. Pues creo que no te la voy a dar. Por lo que sea, ¿no? Tenemos que mejorar también los centros comerciales. Ah, ya lo hice. Vale, me falta este de aquí. Buah, es que el de Riga es súper importante. Como yo lo veo, ¿eh? Pero claro, conquista Riga. Orden Libona y Bremen. Polonia y Riga. Ya está ya la reforma protestante. No nos vamos a hacer protestantes, ¿vale? Si alguien tiene dudas. Mira, quizá Austria vendría, ¿eh? Cuando tenga favores suficientes con nosotros. Me gustaría tener un diplomático más. Lo estoy echando en falta bastante. Subo esto. No, vamos a debear algo. Mira, aquí por ejemplo que hay telas. Voy a debearlo a muerte. ¿Qué coño? Si esto es Barsov ya, tío. Perfecto. Vale, una reclamación en Siedras. Vale, ya daremos los cores. En cuanto baje esto a cero. Diez meses, supongo. Si tuviéramos las ideas innovativas, esto no pasaría. Debería hacer algo de flota también, tío. Pienso. ¿Por qué pienso que tendría que hacer algo de flota? Por sacar un poco más de potencia comercial y tener algo que decir a nivel marítimo. Creo que estaría bien. Y esto es tecnología... Claro, realmente vamos mal de todas las techs, tío. Realmente vamos mal de todas las techs. Esta está muy bien. Menos daño por fuego recibido. Nos va a salvar bastantes tropas. En real no son ideas como muy locas todas. Pero bueno. ¿Qué política nos da? Otto Permille. Menos coste de creación de núcleo y menos años de nacionalismo. Hombre, no está mal, ¿no? En plan, no es increíble. Pero no está mal. Vale, la de oro en Inglaterra. Me gusta que los países vayan tirando las edades de oro. Por cierto, en Reval tampoco es muy buena provincia defensivamente. Ninguna de estas, de hecho. Pues no sé a quién podemos atacar, honestamente. Supongo que Dinamarca es la mejor opción una vez Rusia quiera venir, ¿sabéis? Vale, teóricamente... Si Austria termina sus guerras y tal... ¿Esto es Bizancio? Ah, es Ragusa. Mira, Bizancio acabó desapareciendo. Pero parece que lo tomó y nos sigue cobrando. Guau. Vale, Austria no va a querer... Después de esta guerra no va a querer venir a ayudarnos a hacer nada ni de coña. Pero esta guerra va a ser muy tocho. Y encima probablemente la pierdan. O sea que... Es cierto que vamos con un poco de Prism. Vale, es cierto que vamos con un poco de contrarreloj. Y es cierto que nuestro objetivo en la guerra anterior era como más tocho. Pero gracias Rusia supongo. Voy a pillar los impuestos de guerra. Está bastante decente. Ya digo, podríamos atacar a Dinamarca. Si vine a Moscovia. Porque que venga Riga no está mal. O sea, le echamos fácil de la guerra. ¿Vale? Pero es que tiene mucha pasta Moscovia. Y yo no... Yo paso de pagarle la deuda. El tema es por nosotros mismos nos podemos expandir por algún lado. Quizá dentro del imperio. Rollo un hoolgas de la vida o algo así. ¿Sabéis? Por pillar costa. Entrar a Lubek. Estaría bien. De hecho, estaría bastante, bastante bien. Vale. ¿Sabéis qué creo que voy a hacer? Vamos a hacer algún edificio manpower. Sí, porque centro comercial podría meter aquí uno que no estaría mal. Esto no lo necesitamos ahora mismo. Los astilleros estaría brutal hacerlos. No me malinterpretéis. Esto para ganar más pasta. Aquí en Varsovia sacamos bastante. Así que esto lo voy a hacer. Y voy a hacer eso. Ni que sea algún edificio manpower por sacar... Ni que sea un pelín más. Subiré el centro comercial de Huarchao y tal. Pero más tarde. ¿Vale? Lo subiremos más tarde. Si Lituani hubiera roto la unión personal... Pues hubiera estado bastante guapo. El tema es que no sé hasta qué punto literalmente no puedo expandirme si es sin ayuda de mis aliados. Debía hacer algo más de tropas también. Nada, hay que esperar a que termine esta guerra. Hopefully ganan nuestros amigos. Pero no lo sé. Esto es Orden Libona. Vamos a hacer Claims. Solo puedo uno, ¿no? Vale, pues vuélvete. Y vamos a hacerlo en Riga. Es que Riga tendríamos que poder avasallarla, tío. Pero es que han dado unas alianzas guarras. Pero lo que estoy pensando es una mala. Nos metemos dentro del Sacro Imperio y atacamos Bremen, ¿sabéis? Que Bremen lo estoy viendo como bastante viable también. Riga, Hamburgo y Holanda. Hombre, yo creo que es como lo mejor, ¿sabes? Una de las mejores opciones que tenemos. Aquí podría hacer algo de impuestos. Sí, a ver. Podría hacer algún edificio más de ganar dinero realmente. No sería como malo. Voy a tener rebeldes, estonios, enosel y reval. Sacamos algo más de tropas. ¿Cuál es ahora mismo el estándar? 24. No llego ni de coña. Voy a hacer dos más de infantería. Pero ya os digo que no llego ni de coña. Vale. 15% menos de impuestos nacionales o uno de estabilidad. Prefiero uno de estabilidad. Es que 15% de impuestos nacionales me parece mucho, ¿eh? En plan, siendo que nuestra economía depende tantísimo de los impuestos nacionales, me parece demasiado. Bueno, hacemos algo más de tropas. Renovamos los monopolios. Y con este dinero voy a subir War Chow a nivel 2. Y probablemente haga aquí un mercado. Y de hecho deberíamos poner aquí un comerciante. Ya lo tengo. Ya estoy transfiriendo. Vale. Digo, porque eso se va a notar. Quieras que no. Ganar un poquito más de dinero. Eso está muy bien. Y claro, aquí la leche sería tener riego, obviamente. Es que igual podríamos ganar una guerra, ¿sabéis? Quizá podríamos ganar una guerra. Contra Dinamarca. Yo pienso que sí. Pero que me vendría bastante bien tener algún aliado. Eso por descontado. Pero es que usted no va a querer venir ni de coña. ¿Quién es enemigo de Dinamarca? Bohemio. Pero es que Bohemio nos odia a nosotros. Bueno, no nos odia tanto. No nos odia tanto, Bohemio. Pero está difícil una alianza. Vale, no puedo pedir un esto hasta el año que viene. Hasta agosto, a ver si me acuerdo. Es que me interesa un montón volver a invadir Polonia solo porque se rompiera esta unión personal, ¿sabéis? Aquí tenemos que subir estas dos tecnologías. Y bueno, nuestros grupos y ideas la verdad que nos dan bastante igual. Vale, aquí por hacer... Hombre, podría hacer los astilleros y sacar algo de flota, ¿no? Fuera coñas. Claro, y aquí en todo esto... Aquí en todo esto podríamos sacar astilleros, tío. Voy a mandar al ejército para esta zona. Y tengo que contratar... A Defensa de Fortaleza casi me gusta más. Y se me mueve el diplomático. Ok. Vale, eficiencia comercial, 100%. Vale, el sí, no se nos rompen los cores. Estoy por mantener esta fortaleza. Solo mientras vayan a salir los rebeldes. Porque no me las sirven de gratis, ¿sabéis? Porque luego es un coñazo. Y me voy a venir a Osel por reforzar donde más rápidamente podamos. Vale, mercados he dicho que ya no quería hacer más. De producción podemos hacer dos edificios más. Aquí. Pero es que esas las tengo bastante de veadas. Y tampoco tengo muchas más. Hombre, me melí por ahí y supongo que ahí tengo datos monopolios. Así que... Bueno, puedo ir haciendo edificios, ¿no? Al final vamos a estar más tochos. 91 nos cuesta. Y luego hacemos manpower y hacemos cositas. Vale, ¿os vais a rebelar o no? 10% de probabilidades. Ah, no. 4,2% cada mes. No creo que se rebelen, pero bueno, mejor, ¿no? Así nos dejamos de perder soldades que esas cosas. Alianza de orden libona, tío. Si es que yo no os quiero pegar. Vale, ¿voy a congraciarme con Rusia o qué? Le puedo pedir pasta. Pero supongo que es mala idea. Wow, tengo muchísimos favores con Rusia. Pues pasando. Este team vendría. Rusia es que tiene 902 en deuda. Curiosamente me da dinero. Estos están aliados con Riga simplemente. Y forzar la guerra sobre Riga... Viene también orden libona y Bremen. Y aquí podría llamar Stettin. Quieras que no algo aporta. Nah, pero es muy difícil. Y Austria va a estar muy jodida. Joder, qué putada, tío. Qué putada. Porque lo ideal yo creo que sería pegar a... A Dinamarca. Bueno, a Polonia, ¿no? Realmente. Vale, ahí vienen los cores. Perfecto. Uno de estabilidad. Pues prefiero no perder uno de estabilidad por lo que sea. Vale, pues... No sé, le puedo ir metiendo reclamaciones a Dinamarca. Si vamos a la guerra contra ellos. En principio no tienen muchas tropas. Ah, mira, en serio, al final, tío. What? Bueno, entre que asedían esta provincia... No os da tiempo a pillar manpower. O sea, a pillar moral. Vale, voy a ir haciendo... Vamos a ir haciendo los que nos den 250 manpower. Que quieras que no, al final se notará, ¿sabéis? Y yo creo que puedo atacar ya. Cuanto pase un mes. Núcleo provincial no es el perfecto. Y ahora hacemos un estado. Y puedo terminar la misión de hacer edificios. Me da más dinero. Y 50 de administrativo. Perfecto. Eso nos va a permitir hacer aún más edificios. Vale, pues nada. Vamos a hacer reclamaciones a... A Dinamarca. Que aún sigue en pie, chicos. Mientras estemos en la era que no queda mucho. Queda 65 meses. De quitarle un vasallo. Pero yo creo que ya va a ser imposible. Aún así no sería malo rollo entrar en esta zona o cualquier cosa, ¿sabéis? Vale. Mejorar la producción de telas. Si no me equivoco. Es que debe 902 ducados. Y obviamente paso de pagarle pasta. Y yo no sé si ganaría a Dinamarca uno para uno. Hombre, podría pelear. Pero nada, es que van a tener demasiadas tropas. Si fuera desleal Lituania. Que no es el caso, ¿no? Es leal, tío. Pero es leal porque creo que son como amigos históricos y tal. Vale. Vamos a tirar por dinero, ¿no? Como siempre. Con Raz. No son muy buenos los cabrones, la verdad. Quiero decir, siendo que vamos bien de devoción. Estamos sacando. Puedo permitirme spamear, ganar dinero. Vale. Voy a hacer ejército. Y simulando la tecnología militar. Bien. Bien. Y sacamos infantería de condotieros. Vale. Vale. Me gustaría sacar más infantería. De hecho, ¿cuánto estamos ganando? Estamos ganando 13. Que no está nada, nada mal. Porque me pregunto si Rusia estará pagando sus deudas o qué demonios estará haciendo. Tampoco es que esté como muy fuerte Rusia, ¿eh? Horda de oro le odia. Horda de oro no me va a querer dar alianza a mí. Es que solo por la deuda que tiene. Tiene una deuda gigantesca. Es que yo paso de darle dinero. En plan, paso. Del todo, ¿eh? Ni de coña le doy yo un euro a esa gente. Le hace el colonialismo en Cork. Bueno. Mejor en Cork, supongo, que en la península ibérica. Creo que nos viene mejor. Estoy en el límite manpower. Tengo muy poquito. Claro, normalmente a estas alturas sueles tener las ideas de cantidad, ¿no? Termina la trova con Dinamarca, Suecia, etc. Nada, pues no hay forma de que vengan, ¿eh? Mira, ya no es por soldades, que ahora con suerte estarán acumulando dinero, tío. Y Austria, ¿qué tal va? Sigue en guerra. Contra Francia ahora. Vale, entonces yo creo que nos olvidamos un poco de Austria. No sería malo igual que perdiese el imperio y meternos nosotros luego al imperio y hacer cositas, ¿no? Esa no sería mala para nada. Vale, reducción de inflación. No, no quiero esto. Quiero subir la militar ahora. Uh. Claro, no genero mucho de militar, ¿no? Generamos más o menos igualado de todo. Ahora, supongo que me puedo permitir subir uno o dos de militar. Son un poco me las ideas divinas, ¿eh? Las hemos pillado por verlas, pero... Están siendo como un poquito, ¿eh? Vale, voy a pillar prestigio. Si podemos pillar prestigio de Free, mejor. Pues nada, aquí a verlas venir, chicos. Cómo nos gusta. Claro, idealmente haber alargado más la guerra contra Lituania pudiera haber sido muy bueno, tío. Pienso. Porque de haber roto su unión personal hubiera sido tan clave. Burocracia eficaz. 180 educados por 50 administrativo. Me gustaría pillarlo, ¿eh? Pero no podemos. Vale, voy a hacer dos de infantería más. Vamos a ir mejorándolo poco a poco. Hasta llegar a ese 24 ideal. Vale. Que también nos viene bien, ¿eh? Tener más tropas. Consejarnos más fuertes. Sigue debiendo 902 ducados. Pero no acude Ordel Libona. Aquí sí que acude Ordel Libona. Ah, vale. Se ha actualizado sin más y ahora acude, vale. No sé. Estamos un poco estancados, por desgracia. Porque nuestros aliados pues están en otros asuntos, ¿no? Ah, está Castilla también contra Austria. Qué guarro. Están los bosneos independizándose aquí. Vale. De iglesias no quiero hacer nada más. De producción tampoco. Astilleros 100% voy a querer hacerlos. Muelles podríamos querer. Ah, voy haciendo de esto todavía. Austria, o sea, Suecia nos quiere, pero no quiere la independencia. Tío. O sea, vale que no acude Ordel Libona, ¿sabes? Pero esto... No sé, es que nos siguen sacando muchas tropas, tío. Es que me tenía que ver como una guerra más, yo creo. Una guerra más que le fastidieramos. Y entonces yo creo que le podríamos dar como caña, ¿sabéis? Vale, estamos a punto de pillar aquí la guadaña. Creo que el Atex 10 es otro grupo de ideas que podríamos optar por cantidad. Aunque sinceramente con los justos quedamos de Manpower. Y además opino que Marienburg debe ser destruida. Eso es una referencia a... Y además opino que Cártago debe ser destruida, ¿no? La frase mítica de Cártago de Lenda Est. Es una referencia a eso. Bueno, va a acabar la era de los descubrimientos. Por desgracia no hemos conseguido quitar Suecia. También yo creo que por nuestro tamaño igual no podíamos. Pero bueno. Nada, sigue debiendo 902 ducados, tío. Pero no se meten guerras ni nada. Supongo que es bueno eso. A ver, en algún momento encontraremos nuestro hueco, ¿no? Voy a mejorar relaciones con Austria. Y en cualquier caso nos metemos al Sacro Imperio, ¿ok? Yo creo que eso va a ser positivo. Porque quieras que no nos dar otras vías de expansión. Si podemos llegar, por ejemplo, a Dinamarca por tierra. O conseguir el dodo comercial del UEKA, etc. Es como algo muy positivo para nuestro país. Pienso, ¿eh? Vale. Ya digo, astilleros estos no están muy bien por el... No están especialmente bien por el tema de la autonomía. Y aquí, bueno, pues, edificios de Manpower. Podríamos dar tres interesantes. Pío esto ya. Nada, claramente debería ir ahorrando ya para... Sí, en tecnología, tanto en militar como en administrativa, ¿eh? ¿Cómo vamos de tiras a la corona 32? Aún no puedo coger ningún poder. Cuando nos pongamos en 40, daré probablemente el de administrativo o el de militar. ¿Esto cuánto lo podemos mejorar? Hasta 47 más. Vale, hostia se va a quedar muy destruida atrás de esto. A ver qué le quitan, tío. Tengo curiosidad. Pero vaya guerra, ¿eh? O sea, hostia no nos va a querer ayudar ahora ni de coña. Estamos teniendo un poco de mala suerte en ese aspecto. Gobierno desafiado, 10 de devoción. Ok. Vale, debería acabar la guerra en nada, tío. Están al 98%. País heredado. Han heredado Teodoro, Valakia. Vale, ahí está. Paz aceptada. Han saqueado Austria. Han cedido un núcleo. Han cedido cosas a poemía también. Don Gikraji. Múnich liberado. Y le han pagado pasta. Vaya paz. Mira, Polonia tiene dificultades, tío. Y ahora Austria no viene ni de coña. Mira, Moscovillo ahora solo debe 450. Vale, pues creo que es cuestión de paciencia ahora, ¿eh? Austria, o sea, ya deben bastante menos. Voy a meterle... Espera, no, voy a cancelar esto. Voy a ir metiéndole más reclamaciones a Polonia, ¿vale? Ahora sí en esta guerra dejamos muy fastidiada a Polonia. Ah... Dejamos muy fastidiada a Polonia, ¿sabéis? Y se libera Lituania y podemos empezar a invadir Lituania en plan freestyle, ¿sabéis? Voy a poner a este. Vamos a convocar una dieta. Una iglesia en Reval. Ojo, producción en Tuchel de 6. Me gusta esto. Aunque es grano, ¿eh? Es un poco pocho, pero bueno. Como vamos bien de poder diplomático, ¿sabéis? Pues me parece bien hacerlo. Bueno... Marienburgo... Nada... Esto todavía no... Voy a hacer este, va a ser... Vale, he hecho dos cuarteles. No quería hacer el segundo, pero bueno. Ah... Vale, vamos a hacer esto. Vale, a ver si en el 14 ya quieren atacar, tío. Con la cantidad de favores que nos deben. A ver si le puedo meter alguna reclamación por esta zona. Quiero decir que tomar el norte está bien, pero tampoco es como mi prioridad. Porque vamos a la cara con Livonia. O sea, podríamos conquistar toda esta zona, si queremos. Hombre, como digo, todo lo que sea acercarnos a Smolens creo que va a ser bueno, ¿no? ¿Puedo pillar esta idea? O ahorrar para la tecnología. Creo que voy a ahorrar para la tecnología, que es cuando... En este es cuando empiezan a empezar... Creo que empiezan a ser útiles ya los cañones con esta. Y de barcos, ¿qué tal vamos? 14 de 20, ¿no? Es una locura. Esto lo podría pillar, pero no me da innovación, así que pasando. Tengo muchas claims contra Dinamarca, es lo bueno, tío. Y una mala, pues nos llevamos a lo bruto, lo que sea. En principio me molaría llevarme zonas con tela, chicos. Rollo, todas estas provincias que tienen tela son súper buenas, tío. Son súper buenas para desarrollar. Y en general son provincias que mola mucho tener. Mira, nos podríamos ir al sacro si queremos. Ey. Aquí es Bohemia el emperador. Keck, W. Keck, W. Ahora no viene ni Moscovia ni Stedin. Actitud hacia los enemigos. Igual podemos forzar la guerra si no sobre Libona. Sí. Nada, aquí es cuestión de que vayan pagando la deuda, macho. Solo nos falta eso, tío. Ley de blasfemia, más fuerza de misionero y menos tolerancia de herejes. Me gusta. Aquí en principio voy a ahorrar. Son cuatro años más. Ya lo que nos sobre, en plan, si lo podemos pillar más. Además, como se viene encareciendo cada vez más con el colonialismo, prefiero esperar esos cuatro años y pillar al precio que sea. Vale, ¿qué más podemos hacer? Destonada. Mira, puedo volver a pillar el mercader. Para más pasta. Podría hacer una fortaleza más. Pero en general creo que de tropas estamos bien. Mira, esto lo puedo hacer. Queda 0-10. Realmente podría hacer de producción incluso esto. Estamos dando monopolios. ¿Sabéis? Y así que nos paguen más dinero con los monopolios. Voy a hacerlo. Así cuando nos vengan los monopolios que nos den más pasta. No lo veo mal. Vale. Oh, ha sucedido la sucesión de Borgoña. ¿Y ha sido independiente? Ok. Vale. Pues, ¿qué hago con el poder diplomático? Podría pillar esto, como digo, pero creo que prefiero debear. A ver qué podemos debear. Sal aquí, ¿no? Me gusta. Mira, hemos gastado bastante. Y aquí no sé si tenemos hecho un taller, pero esto debería dar bastante dinero ahora. Vale, ¿cómo va nuestra querida Moscovia? Sigue con 450. Ya lo ha perdido soldadesca. Porque, a ver, Moscovia en realidad no está tan fuerte. Si tiene como 20k o algo así. Son unos hijos de puta. Eso es lo que les pasa. Vale, yo cuando termine de hacer un poco así edificios y tal, chicos, podemos tener un ejercicio en plan completo. Rollo de 31k. Lástima a las soldadesca, que no tenemos como mucho, pero bueno. Voy a perder prestigio aquí. Prefiero no perder mucha devoción, que seguro que nos daría malus. Y eso es malo. Voy a recaudar impuestos. Y voy a pillar un mercantilismo también. Y ahora vamos a poner a subir relaciones con el papa también. Que siempre está bien. Vale, menos mantenimiento en fortaleza. That's good. Y aquí voy a reclamar Caliste. Supongo que no nos vamos a llevar bien ni de coña con... No nos vamos a llevar bien ni de coña con nuestros vecinos de Bohemia. Así que yo asumiría que esa relación nunca va a fructificar. Vale, en dos años subimos esta tex. Está bien. Y esto... Pues voy a apurarlo al máximo también. Dos añitos también. Y podría hacer barcos, tío. ¿Verdad? Hacemos barcos de comercio. Hasta el límite. Habría que hacer astilleros y esas cosas. Pero bueno. Así sacaremos un poquito más por comercio. Tenemos algo de flota. Que está bien por si podemos bloquear a alguien. No creo que podamos ganar ni de coña Dinamarca. Navalmente. Pero bueno. Que existe la posibilidad. No está mal. Venga, Moscovia. Tú puedes pagar tus deudas, tío. Mira. Nos pagan más dinero por los monopolios ahora. Eso está brutal. Vale. Aquí no quiero hacer nada. Aquí no quiero hacer nada. Aquí no quiero hacer nada. Aquí tampoco quiero hacer nada. Muelles podría estar bien hacerlos. Los astilleros pueden estar 100% bien. Pero no es como muy prioritario. Puedo simplemente acumular el dinero, ¿eh? Manpower supongo que puede estar bien. Aunque me den solo 100. Supongo que podría aceptar alguna cultura. No, no puedo aceptar a ninguna. Pero quiere decir. Hacer algún baluarte o algo así, ¿sabéis? Alguna fábrica. Si acumulo 460 igual puedo ir sacando alguna fábrica, tío. Quiero decir. Ya no tengo ninguna prioridad que hacer con el dinero. Podemos ahora simplemente ahorrar. Parece que va a llover, tío. Aquí en Madrid. Tío, y si le doy dinero a Moscovia. Pero es que nada te garantiza que Moscovia vaya a pagar. ¿Sabes? Curioso. Si llamo a este team, les ayudan, tío. Cosa que prefiero que no pase, supongo. Me hago un año más. Subimos estas dos tecnologías. Y ya creo que podremos ir a por las ideas. Pero bueno, hemos mejorado muchísimo la economía de nuestro país, ¿eh? Casi tenemos 30 de ingresos ahora. Está brutal. Y puedo hacer más tropas, tío. Lo cual está de lujo. Si vamos sinceros. Me puedo poner en 24. Voy a ponerme en 24. Me voy a poner en 24. Y así ya acumulamos el manpower durante esta época. Pero vamos, que el manpower que tenemos nos da como para hacer una batalla. Sabéis, en plan ridículo. Pero bueno. En teoría ya puedo hacer fábricas, tío. No dan mucha pasta. Esta da pasta. La de paños da pasta. Pero no tengo la tecnología, ¿no? La tecnología administrativa 10. 11, perdón. No hace falta. Vale, vamos a subir las tecnologías ahora. Y volvemos a comprobar si podemos hacer algo con nuestros amigos de... De Moscovia, tío. Que están un poco atontolinados. Vale, vamos a poner los barcos a comerciar. Vale, proteger el comercio en el Báltico, yo diría, ¿no? Ser más fuertes en el Báltico va a ser positivo. Voy a ganar más pasta del total. Hoy me han descubierto en Polonia. Vaya. Ya podrías entrar en guerra con alguien, ¿eh? Vale, llegó nuestro momento. Vale, voy a llamar a todo el mundo, siendo que van a venir igualmente. Pues venga. Voy a echar primero a Wolgast. Sí, ¿no? Y luego a los Livonios. Sí. Vamos a echar a Wolgast y luego a los Livonios. Vale, Wolgast. Está aquí la capital. Tengo un general con asedio. Este tiene asedio. Vamos con este. Quiero asediar lo más rápido posible. Supongo que no puedo conquistar provincias de Wolgast por tema de que están en el imperio. Estoy asumiendo que esto es la capital, pero no lo tengo claro, ¿eh? Creo que sí que es la capital. Sí, sí, sí. Está aquí la corona. La corona mítica de Leutres. Ey, ¿no ha venido a la guerra? No ha venido ninguno a la guerra. It's free real estate, entonces, ¿no? It's fucking free real estate, chicos. Wow. Tanto jaleo, para nada. Vale, aquí hay una batalla. Bueno, vamos a dejar que se entretengan con los rusos, ¿no? Voy a centrarme en ir asediando. ¿Cuál es el objetivo de guerra que he marcado? Guierno. Vale, es este de aquí. Voy a pillarlo. Vale, y a ver qué hacemos con Rusia, ¿vale? Porque me gustaría empezar a penetrar por aquí. Pero creo que es mejor primero debilitar a Lituania. Perdón. A Polonia. Voy a poner este general mismamente. Vale. Distituimos al diplomático. Voy a... Vale. Vamos a por esta gente. Vamos a por esta gente. Estamos en abril, por cierto. Voy a subir estas tecnologías. Vale. Y mejoramos la caballería. Y la artillería. Esto que se vaya haciendo. Luego iremos a por Cracovia. Lo que no quiero es que me asedien nada. Aquí podríamos pelear. Igual pierdo. De hecho, voy a perder. Tiene mucha diferencia de moral. Nada, vamos bien. A ver, voy a perder por el refuerzo. Ah, no. Hemos ganado... Ah, pero perdemos ahora, ¿no? Ojo. Claro, si tuviéramos el menos daño recibido, pues perderíamos menos tropas, ¿sabéis? Pero bueno. Hemos hecho ahí un par de batallas por hacer. Realmente, no pasa nada. ¿Puedo hacer una factoría? En Warchap hemos dicho que no por Tej. Y aquí... Hombre, aquí las podríamos hacer por lo mismo de antes, ¿no? Que estuvimos diciendo en plan porque los monopolios nos dieran más pasta, pero lo veo un poco intear. Cayotar, no. Perfecto. Voy a poner aquí al general de asedio. Y que asedie aquí. Y este le vamos a poner a alguien, yo que sé, a ti mismo. Y vamos a defender. Quiero el dinero. Ya haríamos cositas luego con el dinero. Ser defensor de la fe. Vale. Miren, con Eishman es muy buena batalla defensiva, por ejemplo. Igual me atacan aquí. Voy a ir con cuidado. Sí, porque me pueden atacar. Voy a ir con cuidado, estoy sin moral. Mientras tanto, Rusia se le está comiendo, tío. No es malo aguantar los asedios, ¿eh? Porque le va a subir el deseo de libertad. Vale, podemos atacar aquí, como digo, que es muy buena batalla. Yo estoy en planizador defensivo. Cuando llegamos... 22 de diciembre, vale. ¿Veis que se comen un menos uno? Esto en MPs es súper importante. Sé dónde haces las batallas defensivas. Súper, súper importante. Vale, voy a ir asediando todo esto. Mientras cae... Esta ciudad. Bueno, Rusia que siga cobrando, tío. Que nos haga un poco el pasajuego con el Manpower está bien. Bien, no tengo la casa del soldado, ¿verdad? 15 de tecnología administrativa. Es que la casa del soldado es tan importante. Podría ir saqueando, ¿eh? Pero bueno, es que tampoco sé si me interesa saquear los territorios que me voy a quedar, ¿sabéis? Creo que es malo. Vale, aquí le destruimos la boca. Y este voy a ponerle a que me vaya asediando todo esto. Y con este vamos a seguir defendiendo en cuanto acabe este asedio. Vale, y a ver qué le quitamos a... A Polonia. Es la cosa. Vale, no me asedían nada de momento. Bueno, me han asediado Goldingen. Curioso que no haya acudido nadie. Supongo que habrán visto la fuerza de la alianza y habrán dicho. Este no es mi mojo. Hay que pierdan tropas. Nuestros aliados están muy bien. Que luego igual no nos quieren apoyar en otra guerra. Pero hopefully ya no importará. Vale, tienen zemplín. Vamos a asediarlo. Vale, y lo que os decía. Yo quiero provincias que produzcan tela, tío. Rollo esto, esto. Muy caro, ¿no? Y estas dos. En plan, esto es tan importante. Del centro económico de esta gente, tío. Y no le voy a forzar a romper la unión personal en la paz, ¿vale? En plan, creo que es un poco intear. Las provincias de Lituania tampoco están mal. Quizá me podría quedar más provincias de Lituania en una paz. Es decir, ¿puedo llegar a Stresmolensk? Es la pregunta. Supongo que ni de coña. Hombre. Hombre. Podríamos hacer alguna marranada, sí. ¿Sabéis? En plan, por poder, podemos hacer una marranada, sí. Pero yo creo que lo mejor va a ser quitarle cositas a Polonia. Creo, ¿eh? Ay, tío. Estoy como súper chofe. Es que duermo muy mal últimamente. Me cago en la mano. Es el poder, el superpoder que me gustaría dormir. Dormir bien. Sería un superpoder del demonio. Vale, no sé. Yo creo que lo suyo es quitarle eso, provincias. En plan, porque si está muy debilitada Polonia, chicos, se queda como sin su centro importante. La unión personal la va a perder sola y probablemente se tenga nacionalistas o alguna historia chunga, ¿sabéis? Y iremos a por Lituania, si se le rompe la esta, ¿sabéis? ¿Veis? Pero nuestro Manpower, tío, cómo sufre. Mira que he hecho edificios de Manpower. A ver, podríamos debear para Manpower en Konigsberg. Konigsberg, aquí habría que intentar hacer un edificio en Manpower. Y habría que intentar hacer una fábrica aquí también, cuando pudiéramos. Vale, esto levantan el asedio, ¿no? Evitan que lo hagan. Y con esto ya deberíamos podernos permitir hacer una guerra uno para uno contra nuestros amigos los daneses. Que eso seguro que nos ayuda también. Cayó Zamplin. Esto podríamos devolvérselo a Hungría, pero es lo que digo. Si aquí probablemente vayan a tener rebeldes después de esta guerra, pues mejor, ¿no? Vale, prefiero yo creo el administrativo, curiosamente, sí. Y pillamos esto. Vale, aquí la cosa... Aquí la cosa es que yo tomaría... Yo aquí 100% tomaría ideas de cantidad. El problema es que estamos tan mal de poder militar, chicos, que lo veo como absurdo. Y en lo que vamos muy bien es en diplomático. Entonces, creo que voy a coger espionaje. Creo que voy a coger espionaje. Diplomáticas vendría muy bien también. Pero espionaje lo veo muy tocho. Pero bueno, supongo que para que no me digáis que estoy trolleando voy a pillar diplomáticas. Es que me vendría muy bien tener más consejeros. Perdón, más diplomáticos. Y la reputación, etcétera. Sobre todo esto, menos coste de puntuación de la guerra por provincias. Creo que nos va a venir muy bien para el objetivo que tenemos planteado en esta campaña. Y voy a pillar la primera idea. Y de militar yo creo que también vamos a pillar esto. Menos daño por fuego recibido. Eso va a estar muy bien. Y aquí nos están levantando un asedio. No es demasiado malo. Pero tampoco es muy bueno, ¿no? Digámoslo así. Tengo bastante dinero acumulado, ¿eh? Vale, Bihar. Y Polonia está ocupada, ¿eh? Polonia está full ocupada. Podríamos dar ya la paz. Vale. Como digo, quiero provincias con tela. Pero, 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 no sé si lo suyo es pillar todas estas. ¿Vale? En plan de una. Rollo estas las podríamos pillar. También es cierto que vamos como sin reclamaciones, ¿sabéis? Entonces, quizá podríamos pillar este estado. Que es muy bueno. Yo creo que sí. Es un estado súper, súper bueno, tío. Hay hierro, hay sal. O sea, no son materiales del todo malos. Y bueno, ya con esto yo creo que jodemos del todo a Polonia. Porque aquí, tío, es una provincia súper buena, tío. Es una provincia súper, súper buena. Entonces, creo que va a ser esto. Unas reparaciones. Y saqueo no la voy a saquear. ¿Vale? Y dinero. Que nos va a dar 117 ducados. Es un poco cebada esta paz. Como siempre. Pero bueno. Vale, no tengo mucho hostío bélico. Así que nada, podremos empezar a hacer los cores. Podría concentrar el desarrollo, tío. Vale, coaliciones. Vale, podemos intentar tener dos ejércitos. Y vale, a nivel de edificio, a ver qué podemos hacer. Vale. Vale, voy a empezar a subir relaciones con países indignados. Y esto ha sido básicamente destruir a Polonia. ¿Vale? Porque le hemos quitado provincias súper importantes. Voy a ir manteniendo... Voy a ir manteniendo de momento los fuertes. ¿Vale? Y podría hacer más manpower, supongo. Ni que sea los de 100. No es como muy bueno, ¿no? Pero algo se debería notar. Y aquí no hay ninguno que me dé como un mogollón de pasta. Hombre, puedo ir haciendo fábricas. Eso sí. Puedo ir haciendo fábricas. Hombre, puedo hacer estas por los monopolios. Pero me pareció un poco troll. Y desde luego las de tela, tío. Las de tela van a ser súper importantes. ¿Puedo dar el monopolio de tela? Bueno, ahora realmente no estaré produciendo por tela. Que me piden impuestos, soldadesca, reputación diplomática. Voy a pillar el de soldadesca. Tenemos poquita soldadesca. O sea que deberíamos poder sacarla más o menos rápido. Y si hago los edificios de soldadesca, creo que va a ser lo mejor, tío. Porque al final es algo que voy a ir escalando toda la partida, ¿no? Vale. Yo que sé, hago esto, ¿sabes? ¿Qué quiero ganar? Diplomático, administrativo o militar. Buena pregunta. Creo que militar, ¿no? Realmente nos da un poco igual ahora. Cual queramos ganar. Supongo que militar, por acelerar esto un poquito. Y bueno, sacar más manpower, ¿no? Que es lo que estamos un poco yendo. Administrativo me olvidaría porque todos los cores que tenemos que hacer va a ser como un poco locura. Seventa y dos de sobreextensión. Aquí vamos a entrenar. Y haré algo más de tropas, supongo. Pero tengo que terminar la soldadesca ahora. O sea que... Vale, bohemia nos pone de rivales. Es el Sacro Emperador. O sea que esto nos transmite que nos olvidamos un poquito de... De... De hacerle cositas a bohemia. De ser colegas con él. Sajonia en coalición. Vale, estamos ganando 10. Y bohemia en coalición. Debería buscar algún aliado. Porque esta coalición ahora me la pueden declarar, ¿eh? Moscovia, el Papa. ¿El Papa me daría alianza? No es muy fuerte, ¿eh? No me daría alianza. Vale, hay que rezar un poco, yo creo. Porque no nos ataquen. Pero vamos que es bastante viable que nos declaren guerra de coalición. Pero nos conseguimos estar unos años en paz. Pero ese espionaje quizá hubiera estado bien. Pero bueno, la próxima guerra lo que podemos hacer es trantarnos esa con Lituania, ¿sabéis? Que no se note tanto nuestra expansión agresiva. Vale, aquí ganamos corrupción. No pasa nada. De dinero vamos bien. Y si nos te cae en la guerra, pues eso, estamos fukes. Pero bueno. ¿Puedo ponerme uno de reputación diplomática? Mejor relaciones. Bueno, este es casi mejor, ¿no? Por lo que sea. Y debería hacer algo más de tropas, ¿eh? Pero bueno, voy a intentar terminar primero lo de... Voy a intentar terminar primero lo de la... El... El eso. Vale, 50 de admin, que nos viene muy bien. Y aquí voy a poner fuerza de misión, lo supongo. Brandenburgo en coalición también. Yo creo que nos van a declarar, ¿eh? No pensé que me pasaba tanto con esta... Con esta guerra, sinceramente. Pero bueno. Si aguantamos sin que nos decae en la guerra, puede ser muy bueno. Si no aguantamos, pues puede ser muy malo. Esto me da mucho malestar. 3,6. Bueno, no está mal. En fin, chicos. Voy a dejar por aquí el capítulo de hoy. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.